¡Vamos! ¡Soy malísimo, soy malísimo! ¡Llama en 3, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 3! ¡Gala! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 no lo tenéis que hacer no lo tenéis que hacer no lo tenéis que hacer es que ni podéis salir uno de los y ya se roban se roban nosotros se roban pues aquí no hay otro no hay otro y me cae el amarillo bueno vale pues ahora no podemos dejar que no ahora nos colocamos en el sitio nos volvemos a jugar lo único y ahora hay que golpear, seguimos pasando la única cosa es que para marcar gol para marcar gol en la portería tenemos que darle a la porquera de los palos y para marcar en el otro lado vamos a cambiar y no hay que derriba la botella hay que meter la indiana dentro de la canada de los palos vamos vamos ya está ya está ya está vamos vamos ¡Gracias! 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 ¡Amen! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Los otros! ¡Los otros! ¡Los otros! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Que me va a dar un punto de ver! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Mira! ¡Uf! ¡Eh! 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 ¡Venga, Eva! ¡Venga, Eva! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Venga, va la última! ¡Gracias! 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 Bueno chicos, para finalizar, se les ha marcado, amarillo y verde han ganado. Y llegará el premio para los ganadores, amarillo y verde. ¡Gracias! Verde, Verde… ¡Gracias! ¡Antonio! Ahora… hay que recoger los vetos ¿no? ¿Nointsis? Este es en día y de en día, Están reponiendo energía, Andrés, directamente. Sí, sí, parece que la ha pillado ahora de comer. Hay hambre, hay hambre, ¿eh? Eiden, ¿qué tal? Otros años me han dicho que daban fruta, pero nosotros estamos buenos. Eso digo yo. Cada uno da lo que puede. Unos quieren poneros ahí más tarde. La fruta que se ha puesto bucada, Eiden. Y otros que las tengan sanas. Es que cada uno... Mario, pregunta curiosa. ¿El marcador este o el objetivo de la botella que me ha llamado la atención? Salió muy natural. Como todo el juego, has inventado. No, no, es que es muy curioso. No te lo vas a creer. Cuando me he ido a por los petos, está a punto de llevarme la botella. Claro, claro, claro. Porque pensaba, digo, ¿quién se ha dejado aquí la botella? Pues pensamos maneras de puntuar que fuesen diferentes y que podríamos estar haciendo lo ancho. Y pues a esa... No sé a quién se le ocurría. A alguno le hubiera tirado una caja, luego botella... Ya se quedó botella. En un principio era... Es como una variante de un juego que había jugado yo. ¿Había acabado de dar los premios? Sí, hay un círculo. Sí, que en relación al juego está bien. Estoy preguntando el tema de la botella. ¿Qué me llama la atención? Lo de la botella, sí. Está fundamentando. La idea salió de una variante de un juego que había jugado yo, que es como... Hay un círculo, normalmente en el centro de baloncesto, que imponen como una torre y aquí una caja. O sea, al traidor de ese círculo a intentar tirar la caja de un baloncesto. Claro. Entonces, bueno, calificándolo y pues... ¿Desde dónde se le tiraron? ¿A eso? A la caja. Esto desde fuera del círculo. No, muy clasificado. No, en principio sí, pero es parecido a baloncesto, pero no tiene una gemitoría. Yo me lo puedo poner delante tuyo aquí. Ah, vale, 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 ya sé yo. Es que siempre el juego defiende el castillo. Eide, que estábamos comentando que el juego... Estábamos comentando cosas de por qué está lo del juego y lo de la botella. Pero vaya, que solamente decir que el juego ha tenido cosas muy interesantes como lo de la la botella o lo de la ruleta y que ha estado muy bien. Ya está. Lo demás, el bóster podía estar un poquillo más. Pero el bóster estaba ya... Pero lo demás ha estado bien, ¿vale? Pues nada, hasta ahora. ¡Pues juego, pues juego!